Bienvenidos para compartir otra nueva edición de Cuatro Décadas. Bueno, llegamos a Éfeso, otra de las ciudades romanas que tienen más de 3.000 años. Y cuando digo 3.000 años, por ejemplo, estuvo acá Alejandro Magno, antes obviamente de que llegaran los romanos. Muchísima historia para comenzar una nueva edición de Cuatro Décadas que te vamos a estar contando acerca de este emblemático lugar a espaldas de lo que es el mar Egeo. Vamos a comenzar a compartir Cuatro Décadas, entonces, desde Turquía. Bienvenidos. Increíblemente este lugar, se han descubierto cosas impresionantes. Se dice que para poder descubrirlo todo les va a llevar a los arqueólogos más de 1.000 años. Imaginate, son kilómetros de montañas donde hay toda una ciudad impresionante. Mirá lo que es esto. Esto es parte, un poquito de lo que es esta gran ciudad que estamos conociendo junto a ustedes. Música Es increíble pensar que estuvo Alejandro Magno aquí. Estamos hablando que en 3.000 años esto fue conquistándose. Y además, a destacar, es un lugar sísmico. Es decir, que cada tanto tiempo se destruye. Y ahí justamente es lo que pasa, por eso es que estamos viendo aquí las columnas que se encontraron de diferentes etapas. Por ejemplo, aquellas columnas no son romanas, pero sí en ese lugar la gente tenía que mantener en esta ciudad el fuego constantemente prendido. De ahí es que vienen que están estas dos columnas. Es un lugar increíble que lleva varias horas recorrerlo. Y obviamente está muy lejos de Estambul, pero se puede llegar obviamente, para eso es el turismo. Pero este lugar es uno de los principales. Aquí justamente funcionaba la administración. Música Lo que vemos aquí es la entrada a un templo. El emperador Domiciano. Por acá se ve. Bueno, ahí el emperador Domiciano resultó ser que quería ser este lugar emblemático para él. Y obviamente mandó a diseñar la principal entrada, como decíamos, Domiciano. En el cual fabrica esta. Y fabrica una estatua impresionante de 7 metros de altura, que obviamente ya no está aquí. La trasladaron a otra zona de este país. Pero básicamente lo que les quería contar, justamente que hay un montón de puertas de diferentes personalidades de aquella época, que fabricaban, mandaban a realizar estos grandes monumentos aquí en este lugar. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Tomando de una punta a la otra la columna. Bueno, es la puerta de los deseos de Heracles. Tenés que tomar de una punta de la columna y la otra, y justamente podés pedir un deseo. Mucha gente está haciendo cola justamente para pedir ese tan anhelado deseo. Y después de la columna, ahí la ven, comienza lo que es toda una avenida espectacular, que la compartimos junto a ustedes. Dos mil años de historia, donde estamos viendo ahora esta avenida. Ustedes dirán, ¿qué es esta avenida? Bueno, esta avenida vendría a ser como el shopping en aquel momento de ellos. Pisos originales, estamos hablando de dos mil años. Acá se ven las casas, ¿está? Estas no eran en realidad las casas, eran los lugares donde ellos venían a comprar, porque allá, justamente allá, estaba la parte principal de esta ciudad. Acá era como los, como decíamos, como el shopping, ¿está? Lo más fuerte y impactante de ver es los pisos, pisos originales. Y otra de las cosas también importantísimas de ver, o que nos contaron y nos mostraron, es que en aquella época, estamos hablando dos mil años atrás, tenían agua caliente y agua fría, ¿está? Por tubería. Tuberías que se encontraron, tuberías que eran de un barro, andás a ver cómo lo hacían, obviamente, pero tenían agua caliente y agua fría en sus propias casas. Cosas realmente impactantes de hace dos mil años atrás. Bueno, esto que les voy a contar está bueno. Estos son los famosos baños, ¿está? Uno va ingresando acá y ve, ve los baños, ve los baños para sentarse a hacer las necesidades. Y uno se pregunta, ¿cómo hacían con este frío, no? Bueno, la historia cuenta de que justamente ahí se sentaban primero los esclavos, calentaban el lugar y después venían los dueños y se sentaban. Y lo que vemos acá, eso que vemos ahí, por ahí corría el agua. Entonces, ellos, mientras hacían sus necesidades, podían ver el agua correr, en una forma, no sé si divertida o qué, pero bueno, estos son los famosos baños. Y a propósito, ahora hay madera, pero antes nos decían que esto era espectacular, era toda una avenida y de ahí es donde se ven si son baños más decorados o menos decorados. Y ahí es donde nosotros estamos viendo si eran de los esclavos o no esclavos. En esta ocasión, seguramente no eran de los esclavos. Estamos en la biblioteca. Bueno, esta biblioteca llegó a ser la tercera biblioteca más grande del mundo en su momento, después de la avenida principal y como decíamos, fue una de las más importantes. Otro de los puntos de la biblioteca y otra de las cosas que les voy a contar. Los romanos eran un poco pilluelos y ustedes dirán, pero ¿y por qué un poco pilluelos? Bueno, de el otro lado de la biblioteca, acá, lo que ven de fondo es el burdel. El burdel estaba más o menos a 50 metros de la biblioteca. Bueno, del burdel a la biblioteca existía un túnel por el cual los romanos se iban a, escapados, a pasear al burdel. Esta construcción grecorromana, este teatro romano que los invito a compartir y a descubrir también, es impresionante. ¿Por qué grecorromano? Bueno, justamente porque los romanos tenían la facilidad de la construcción y lo podían hacer en cualquier lugar. No necesitaban montañas, lo armaban en cualquier lado. Bueno, este es un teatro ecorromano impresionante. Aquí actuaron, como estás, entre otras personas, bueno, Pavarotti, muchísimos cantantes famosos estuvieron actuando justamente en este teatro grecorromano. Hola, soy Bruno Zangar y estamos aquí en este increíble teatro en Efeso y para ustedes esto. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Chayir, chimen, geze, geze, oh Chayir, chimen, geze, geze, oh Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim darılmahanın teyze, oh Nenem, oh Kızına gönül verdim darılmahanın teyze, oh Nenem, oh Desde las ruinas de Efeso estamos cerrando una nueva edición de Cuatro Décadas Teo bueno, programas que vamos a estar emitiendo a través de nuestro programa desde aquí, desde Turquía estamos recorriendo todo Turquía junto a Aeromundo el agradecimiento para Jorge Aeromundo.com.tv muchísimas gracias para ellos y bueno, nos reencontramos en otra nueva edición para seguir mostrándote más Turquía Encantado realmente es espectacular vamos yendo a cada lugar y vamos haciendo programas especiales acompañado por supuesto de la música de los clásicos como todo el año te acompañamos nos despedimos en Cámaras Claudia Costa que te habló Javier Moreira desde aquí, desde Turquía que les vaya bien, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!